Regálame un momento solo para hablarte Ya si no me conoces vine a presentarme Y no se como perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no se que me paso Que estoy alucinando por tu amor No habia sentido esto, te sueño despierto Me ahogo en suspiros Ya le pedí a la virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendria cien hijos Y que sean como tu Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tu Porque como tu no hay otra Con un beso de tu boca Te juro sin duda estaría mi vida Oh 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 Que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto El sueño despierto me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca Te juro, sin duda estaría en mi vida Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh, eh Que cosita preciosa Papi, papi Parcorable like, o oh Oh, oh, oh